Y buenos días a los chicos Buenos días Buenos días chicos Bueno, hoy empezamos el día Dando una pequeña caminata Aquí por el pueblo Para despejar un poquito La mente De no estar todo el día metido en casa Aunque bueno, Jesús no está todo el día metido en casa Porque él trabaja Pero yo sí Y pues nada, aquí vamos Caminando A comprar el pan Y ya luego hacer el almuercito Y ya iremos viendo Qué hacemos durante el día No, ese no es el grimo Sí Espérate que lo estoy grabando El gato Ay no Acá nos persigue No, nos vemos en la próxima No, nos vemos en el día Gracias por ver el video. Bueno pues estamos dando aquí el paseo. Ya vamos de camino a casa. Como siempre por el mismo sitio. Tampoco hay mucho donde ir. Sí. A no ser que ya nos caramos metas por el campo y tal. Pero bueno. Y ahora vamos de camino ya para la casa y vamos a comprar el pan. Vamos a comprar el pan para el poscadillo. Gracias por ver el video. Bueno chicos después de un buen rato. Ya literalmente pasaron varias horas. Porque ya es la hora de la cena. Después de que llegamos de caminar ese ratico. Pues estuvimos aquí en la casa reposando un rato. Yo al rato me puse a hacer el almuerzo. Porque eso entraba las dos a trabajar. Entonces como hice pollo sudado. Entonces no grabé pues porque ya había grabado una receta de pollo sudado. Yo lo hice igual. Exactamente igual. Con ensalada y arroz. Entonces dije no pues entonces. Me espero a la noche. A la cena. Y les grabo una receta. Porque voy a hacer una. Una crema de calabacín. O de zucchini. Y eso. Y pues en la tarde. Estaba aquí en la casa. Haciendo crucigramas. Que ahorita estoy obsesionada con los crucigramas. Me acabé un cuaderno completo. Y estoy empezando otro. Y pues nada. Ahorita. Lo que voy a hacer es. Mostrarles los ingredientes. Para la crema de calabaza. Que voy a hacer. Bueno. Aquí como pueden ver. Tengo. El calabacín. Tengo un calabacín entero. Normalmente yo pongo uno y medio. Pero estos que compramos. Están muy grandes. Entonces. Solo le voy a poner una. Dos papas pequeñas. Pimentón verde. Un diente de ajo. Y media cebolla cabezona. Luego de que yo sufría esto. Le pongo un poquito de agua. Para que se cocine. Pero. Aparte. Lo cocino con un trocito de mantequilla. Más o menos 25 gramos. Que es este trozo que hay aquí. Le pongo. Obviamente. Siempre yo a todo. Le pongo tomillo. Pimienta negra. Y pimentón dulce. Y le pongo. Yo no suelo cocinar con. Con. Magui. O con abecren. Sino que como esta preparación. Pues son verduras. Así. No tienen mucho sabor. Entonces yo le pongo medio. Caldo de. De. De magui. De abecren. Y también. Pues yo normalmente. Nunca le he echado esto. Quesitos. Pero pues. Eso me dijo que probara. A ver como quedaba. Voy a ver. Yo normalmente. Solamente le pongo la nata. Y ya. Pero. Voy a echarle también esto. A ver. Yo creo que con esto. Le da más sabor. Rico. Entonces. Voy a mostrarles el proceso. Aquí ya tengo la olla. Calentándose. Le voy a ponerle su chorrito de aceite de oliva. Y ya luego le pongo las verduras. Para que se sufrían un rato. Y ya luego le pongo las verduras. 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 Gracias por ver el video. 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 No sé, tú que dices. Sí. Pues yo nunca lo he hecho, le estaba diciendo a los chicos que yo nunca lo he hecho con quesito. Yo siempre lo he hecho solo con la nata. Y ya. Y le echamos cuatro. No, ya estoy de esta. Ya. Vamos a probar, vamos a ver cómo sale. Te voy a llevar un poquito de nata. Y para otra vez. Y le echamos un poquito de nata también. Aquí yo tengo los dos platos y yo los sirvo directamente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno chicos, miren, así quedó Ay, me estresaron las bolitas Me da impresión Bueno, así quedó la crema A veces me sale más ligera A veces me sale más espesa Pero de sabor, la verdad es que siempre queda muy bueno Para acompañarlo Vamos a comer unas papitas Y un poquito de salchichón Si van a comer ahorita Buen provecho y hasta mañana Buenos días chicos, espero que estén súper bien Hoy los saludo otra vez desde la cocina Bueno, ayer en la cena No sé si recuerdan un video anterior que hicimos Que le habíamos comentado que nos queríamos ver Titani Y ese día la buscamos Y yo le dije, ¿por qué no la buscas en Disney? Porque yo recuerdo que en Disney estaba Entonces la buscamos en Disney y no aparecía Entonces eso la buscó pues por esas páginas así de internet Y no funcionaba Entonces al final no nos pudimos ver Titani Y ayer, curiosamente Estábamos en Disney Y salía Titani O sea, yo creo que la habrán subido en estos días o no Y no la pusimos a ver Bueno Digo, no la pusimos a ver Pero en realidad yo me quedé dormida en varias partes Porque ya estaba muy tarde Y pues entonces Jesús pues sí se la dio Porque él tenía muchísimas ganas de vérsela Y eso Y ahorita me levanté temprano Porque me tenía que tomar una pastilla Bueno, yo todos los días me tengo que tomar una pastilla En ayunas Pero los miércoles son días especiales para mí ¿Por qué? Porque los miércoles son los días que me tengo que aplicar O sea, tengo que tomar más pastillas de lo normal O sea, en la mañana me tengo que tomar dos Y antes de desayunar Y ya luego después de desayunar me tengo que tomar otro poco Y ya en la tarde me tengo que aplicar las inyecciones que les comenté Y en la noche tengo que tomarme las otras pastillas Entonces los miércoles son los días como más rigurosos, ¿no? Entonces me levanté temprano Ya me bañé Desayuné Y ahorita me van a poner a hacer el almuerzo Porque Jesús dice Que necesita comprarse un jamón Porque ya la paletilla que tiene ya Deja el acabo Entonces me va a comprar un jamón Entonces yo le dije Entonces yo me levanto Hago el almuerzo Y luego te acompaño para que vamos Porque yo creo que hace falta Comprar otras cositas para la casa O sea, no mucho Más que todo el jamón Y mandarinas Porque las otras las estuvimos comprando Y pues ya Pues como la fruta Más que todo es lo que más se acaba más rápido Entonces vamos a comprar eso Y voy a hacer lasaña Aquí tengo ya los ingredientes más o menos listos Voy a hacer lasaña de pollo Les voy a mostrar Miren Aquí tengo Aquí tengo un poquito de pimentón rojo Cebolla morada Y ajo picadito Para hacer como el guiso para el pollo Aquí ya tengo el pollo desmechado Tengo la nata Para Esta salsa Si uso nata para montar Siento que le da un sabor más rico Aquí tengo la pasta Miren Aquí está el caldo donde herví el pollo Este caldo ahorita Creo que lo voy a usar en la noche Porque Jesús me dijo que Que quería comer fideos Él y sus fideos chinos Fideos chinos Pero con caldo Así como estilo ramen Entonces voy a usar este caldo para la noche Y aquí ya tengo la olla calentándose Para sofreír las verduras Aquí le eché un poquito de aceite Y ya empiezo a sofreír las verduras Que ya las tenía aquí picadas Las voy a acomodar ¡Suscríbete al canal! 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 una vez a la semana. Entonces, son los miércoles. Bueno, estas son las de, estas dos pastillas son las de, ¿cómo se dice? Las de ayunas. Esta sí es todos los días y esta es solo los miércoles. Estas son las de después de desayuno, que esta me tengo que tomar la mitad. Esta es la vitamina del pelo, porque yo el año pasado, cuando tuve la recaída, también se me cayó el pelo y ya gracias a Dios ya lo tengo, o sea, ya lo tengo recuperado, pero todavía lo tengo súper corto. Pero esta es la vitamina del pelo, que ya casi se me va a acabar. Y esta es ya la última que tengo que tomar. Esta es para, también para el riñón. Esta me tengo que tomar dos al día, una en la mañana y una en la noche. Estas sí son, estas sí son lo peor, porque me tengo que tomar cinco pastillas al día. Me tengo que tomar tres en la mañana y dos en la noche. Esta. Y estas son las inyecciones que les comentaba, que estas me las tengo que tomar, me las tengo que aplicar más o menos en la tarde. Pero como Jesús hoy se va a trabajar, ya elija la prima que se me puede hacer el favor de aplicarme las inyecciones, porque yo, o sea, yo quiero intentar algún día hacerlo yo sola, pero es que no se me acosa. Y en la noche me tengo que tomar una de esta, que es para el colesterol, una de esta otra vez y las dos de esta. Entonces eso es lo que yo tengo que tomar todavía. La verdad es que sí son demasiadas pastillas. A veces me lo tomo las cosas con humor o de manera positiva, pues no sé. Yo intento pensar que estoy tomando toda esta cantidad de medicamentos ahorita como para regular el lupus. Ya cuando esté más regulado ya obviamente me van a ir quitando más pastillas, pero pues por ahora es lo que hay y lo que toca. Y pues nada chicos, ya nos vamos a ir a comprar. Bueno chicas, esto fue lo que compramos. La verdad fuimos súper rápido, porque eran simplemente unas cositas que nos hacían falta. Aquí les he comprado el pan para el bocadillo de hoy. Compré este como aromatizante para el baño. Tomates, bananos, mandarinas, porque últimamente en la tarde me gusta comer mucha mandarina, porque me da mucha ansiedad de comer dulce o cosas así. Para no estar comiendo tanto dulce y cosas así malas, me como una fruta. Y compramos pescado que nos hacía falta así la merluza. Y Jesús compré el jamón, que ya se lo muestro cuando lo monte porque lo están montando ahora. Miren ahí está el jamón que compró Jesús. Ya lo acomodó. Ahora sí es un jamón. Ese sí es un jamón en el otro de la paletilla. Pero la verdad es que los dos están buenos. A ver qué tal sale. Miren chicos, así quedó la lasaña. Aquí ya Jesús está listo para comer, porque ya casi sirve para el trabajo. Así es, tienes más ganas de encargarle bien de esto. Y bueno chicos, lo que les había contado antes de lo de la medicina y todo eso. Que Jesús normalmente siempre es el que a mí me aplica las inyecciones y todo eso. Pero como hoy se va temprano, entonces me tiene que hacer el favor la prima y eso. Y lo que les mostré también que fuimos a comprar rapidito al Mercadona, lo que hacía falta. Jesús ya tiene su jamón ahí puesto, ya se hizo su bocadillo. Y ahorita vamos a comer. Y hasta aquí vamos a ver el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que le den like, que comenten, que se suscriban al canal, que es súper importante. Así es. Y pues, nos vemos en un próximo video. Y recordad también que en nuestro Instagram, que lo tendréis por aquí, en historias destacadas, tenéis una historia donde podéis hacernos preguntas, ¿vale? Para el video que os comentamos, que nos preguntáis todo lo que queráis. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y pues nada chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Y pues nos vemos en un próximo, ¿vale? Chao. Chao.